Hola, ¿cómo están? Yo soy Vicente Padilla y me encantaría ser parte del show Planeta que no le gusta enterarse de la vida de los demás y los que dirán que no de seguro son los más chismosos. Pues fíjense que resulta y resalta que Mila, la hija de la treintona Natalia Sutil y Sergio Mayer Mori ya trabaja, sí, así como lo oye, la mamá dijo que ya trabaja y es modelo y por supuesto que le pagan y cuando la niña ni siquiera tiene tres años de edad, pálgame Dios, hasta diciembre va a cumplir los tres, ah, pero a Natalia le urge que la niña poquine con la casa, pues Sergio Mayer sí, el ex stripper, ahora diputado ya no le paga ni la escuela a la niña, con trabajo si le ha comprado unos tenis panam, una mochilita, pero ni mochila chenzo, ni una baratona para lo que les alcanza. Por supuesto, Sergio paga la escuela como buen padre a sus veintiuno, pero ¿de dónde sabrá Dios? Pues ni la mamá sabe dónde trabaja el padre de su hija. Pues Natalia está feliz de que su hija esté siguiendo sus pasos de modelo, por supuesto, porque de las altacunas aún está muy chica para hacer lo que es su propia madre, pero miren, si hacemos cuentas, ahora Natalia tiene treinta y uno, Sergio veintiuno y la hija los años nueve meses, más lo del embarazo, sí, si mis cuentas no me fallan, se supone que Sergio tenía diecisiete, se supone que no quiero que me ande demandando, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que es un estructo lo que hizo Natalia, pero bueno, en verdad que me encantan los espectáculos, la polémica, síganme en mi Twitter y verán si no, un día las fans de Laura al Bozo le ponían, ay Laurita, qué bonita, qué cutis, qué bella, la neta, dije, es miopía o astigmatismo, miren, y se pronuncia, y vean nomás cómo me llovieron los comentarios que dije, Adame resucitó en Twitter, ¿en verdad? Deseo con muchas ganas pertenecer en el show, tanto como deseo la pelea de Adame y Carlos Trejo, ah, y por supuesto, también soy el de este video, santo trabote que me eches... ¡Suscríbete!